... Muy pero muy buenas noches queridos amigos una edición más de este gran festival que nos tiene acostumbrados ya Martínez Vox octava octavo festival que se viene realizando el tercero acá en el Crio de los Abuelos quien le habla es Juan Martínez que vamos a tratar de hacer todos los relatos y Juan Martínez va a estar en los comentarios lindo marco de público viernes con peleas importantísimas buenas noches Facundo como estas buenas noches si la verdad hoy nos toca del lado de los comentarios ahora vos ya vas a explicar bien que paso por el tema no pudimos competir yo y Máximo pero vamos a dejarlo mejor explicando y llevando a la gente todo sobre el box lindo marco de público una noche templadita se esta siendo presente mucha gente tenemos cinco peleas dos exhibiciones que no se pudieron hacer por una de esas de Facundo Martínez la otra de Máximo Martínez quien por una cuestión de una firma que falta en la licencia con los estudios médicos que se me pasó en realidad están vencidas por tres días las licencias así que no se puede hacer combate pero los chicos van a estar compitiendo van a estar haciendo peleas de exhibición en la primera pelea tenemos a un chico de San Justo Emanuel Herrera Emanuel Herrera vos tenés las peleas Facundo así las vamos pasando si justamente acá tengo todo como quedó el programa de las peleas como vos bien decías a dos exhibiciones bueno la primera pelea viene Emanuel Herrera de San Justo contra Facundo Córdoba de la ciudad de Calchaquí bueno la sigue Isaias Bossi también de San Justo contra Kevin Furrer en la tercera pelea en la tercera parte viene la primera exhibición Alan Ponce versus Rogelio Rodríguez de la ciudad de Santa Fe estos son los chicos que iban a pelear con nosotros Alan Ponce el rival de Máximo Martínez y Rogelio Rodríguez el rival de Facundo Martínez bueno después ya vienen las damas arriba del ring Belén Hernández de acá de San Javier versus Marlene Pache la chica de San Justo del gimnasio de Darío Oliva del amigo Pepón luego Jonathan Rodríguez también de Pepón de Molina de Santo Tomé contra Jorge Solí del gimnasio Willy Pep de San Justo bueno después la exhibición de Facundo Martínez y Máximo Martínez de acá de San Javier y por último cerrando la noche el Milce Echelini de acá de San Javier contra Claudia Loza de San Justo una pelea importantísima para Milce Echelini una chica Claudia Loza que hace bastante que no se la ve en el ring Milce Echelini viene en repunte el último festival en Arianza Santo Tomé donde hizo una muy buena presentación se trajo un empate Claudia Loza sé que hace bastante que no está compitiendo que ha dejado porque fue mamá no hace mucho tiempo así que un lindo desafío para Milce Echelini se nos están midiendo las peleas está subiendo al rincón azul el chico de la ciudad de Calchaquí Facundo Córdoba pelea vendría a ser la la pelea revancha para para Córdoba porque perdió justo con Herrera en San Justo sí, en Reconquista, perdón sí, pelea importante porque viste que todas las revanchas siempre son peleas importantes y apasionantes obviamente tenemos en el rincón al maestro Tato Paz de Calchaquí el árbitro de Chubita Ferreiro el maestro Diego bueno, representando luego a Emanuel Herrera de la ciudad de San Justo del gimnasio San Justo Boxing Club de dicha ciudad Herrera bajo las orden del maestro Víctor Sebrier el árbitro Lechuguita Ferreiro de San Justo hombre muy reconocido acá en San Javier que ha tenido un paso por la ciudad importante ha llevado muchos chicos de acá de San Javier a pelear a distintos lados en el rincón azul lo tenemos a Tato Paz técnico de de Calchaquí te comento que esta pelea se estuvo dando en Reconquista donde ganó Herrera sí, tenía entendido sabía de esta pelea se llevó a cabo el último festival que estuvo ahora dos semanas si no me equivoco en la ciudad de Reconquista donde fue una pelea apasionante muy buena pelea es muy movedizo para la gente que no lo conoce a Facundo Córdoba un chico muy movedizo el del Rincón Azul Herrera es un poseedor más aplomado que va más a la mano firme así que vamos a esperar que es lo que nos deja esta noche en una pelea que en Reconquista casi se suspende porque lo había conectado Esurdo en Córdoba y lo había conectado con una izquierda en punta a Herrera donde le había provocado una hemorragia en la nariz y casi se suspende este combate dando las últimas indicaciones Ricardo Ferreiro esperando la aceptación de todos para arrancar la pelea y en breve no más tendremos el comienzo poseedoras al centro se viene el primer combate de la noche bien parado Herrera ahí se ve lo que decís Boque Zurdo Facundo Córdoba empieza a trabajar su zap a tener más alcance de brazo ahí tira una boleada una izquierda en bolea quiere meter el upper de derecha lo combina sale a buscar decidido la pelea Córdoba todo lo contrario de lo que vimos en Reconquista fíjate vos que vemos a un a un Herrera más aplomado que en otras oportunidades donde lo vemos más saltarín y más movedizo yo lo tenía de trabajar en las cuerdas a Facundo Córdoba y hoy está plantado en el centro del Rini llevando adelante con esa boleada en swing de izquierda y como vos decías está buscando la pelea como ha pasado como fue la última pelea no sé no estaba contra las cuerdas y ahora está buscando más la pelea ambos boxeadores están buscando la pelea ahí está trabajando puede conectar un ascendente derecha una izquierda falla con el ascendente derecha duran las manos duran las manos de Córdoba muy aplomado Córdoba muy decidido a ganar la pelea por lo tanto lo sorprende un poco a a Herrera que nos esperaba este combate y fíjate como el público aplaude la pelea y van los primeros para el primer pasaje todavía muy apasionante combate siguen estudiándose busca llegar con el con el ya de izquierda Herreras no se acomoda todavía en el rim eso es lo que tiene que hacer trabajar un poco más la derecha en punta y más por adentro que por afuera falla los dos golpes Córdoba no lo mantiene a distancia los brazos largos que tiene Córdoba le están ayudando falla falla Herrera realmente sorprende la forma en la que está peleando Herrera un boxeador que como te digo no es de estar así peleando y esta noche se está poniendo el papel de desfajador más que de estilista exactamente lo tenía muy de desplazarse y hoy está totalmente plantado en el centro del rim decidido a llevarse la pelea trabaja con el 1-2 que no llega a distancia pero que han sido con un buen recorrido y no pueden dar ahí se juega de vuelta con las dos izquierdas en punta donde sale airoso Emanuel Herrera como cambia de guardia Córdoba primero de derecho después de surdo ahí lo pesca con una derecha a la boca del estómago ese no fue el primer asalto del combate seguramente deben estar trabajando en el rincón Sebrie aquí le cuento a la audiencia Víctor Sebrie un hombre de 70 años que está trabajando en el club Barrio Reyes de Santa Fe de San Justo donde ha sacado grandes pupilos uno de ellos Pedro Santiago Neme que está trabajando en Estados Unidos con impacto me dio un orgullo para la gente de San Justo que ha dado tantas promesas en el boxeo a nivel nacional e internacional primer round auspiciado por Carnicería El Destino La Perú de Nahuel y Remisa Centro ¿Qué tarjeta pondrías para este primer round Juan? Yo la veo muy pareja a la pelea de mi parte de mi punto de vista lo veo un puntito arriba a Facundo Córdoba tengo un problema que no me acuerdo el nombre de Facundo Córdoba no lo vi un poquito por poner por las ganas que le puso y y lo que salió a buscar la pelea segundo round en marcha como el comienzo de la pelea yendo para adelante Córdoba pero un Herrera que no da el brazo a torcer en ningún momento continuamente lo encuentra bien parado a Herrera y con una guardia muy cerrada y muy armadito yo calculo que en este round tiene que buscar atirar un poco más Herrera conectar las derechas en punta y jugarse un poco más si no se le va a hacer muy puesta arriba a la pelea seguramente el rincón lo manda lo tiene que mandar a trabajar un poquito más porque así como viene la pelea es muy probable que se la lleve Córdoba y el problema que se ve todas las peleas entre zurdo e izquierdo la derecha la tremenda derecha del izquierdo la tremenda izquierda del izquierdo y la derecha en punta claro porque vos fijate que el yap de Facundo Córdoba por ahí es un yap pero al mismo tiempo es un swing de derecha o sea que cuando se prepara Herrera para bloquear un golpe ahí lo encuentra ahí lo levanta le conectó un upper de derecha un cross de izquierda ha sentido Herrera ahí se va la lona con un buen upper de derecha lo pesca en el mentón y lo tira al piso a Córdoba a Herrera que se ve se ve en perfectas condiciones como que lo tomó mal parado porque no está sentido en este momento se lo ve muy firme de piernas muy suelto o sea que no le afectó el golpe sino que lo toma mal parado sigue trabajando sale más decidido sabe que tiene una caída tiene muy puesta arriba la pelea así que tiene que salir a jugarse Herrera se fue el segundo round un Herrera que se vio aturdido más que sentido por la mano se levantó con sangre en las fosas nasales pero que no no se lo ve noqueado ni tambaleante ahí se lo ve trabajando al rincón de Herrera Sebriene estaba explicando un poco que tiene que trabajar la derecha en punta según mi apreciación le está marcando mucho la derecha en punta que no vaya tan abierto que justamente cuando cruza las dos manos queda muy abierto y ahí le permite en la guardia desprolija que tiene Facundo Córdoba meter ese ascendente de derecha que los pesca cuando quiera cuando quiera hacer una finta para salir para el lado izquierdo Herrera y se choca la mano no es que no fue tanto el golpe sino que se choca la mano y ahí es donde lo agarra con el pie izquierdo flojo por eso se va al piso tercer y último round una pelea que está colmando las expectativas un peleón muy apasionante como para arrancar la noche como para arrancar una noche bien bien arriba impresionante pelea que se está estamos viviendo por la señal de Gigacom como ya nos tienes acostumbrado en todas las veladas que se realizan ahí lo pesca con la derecha en punta parece sentido parece sentido Córdoba como que lo pescó mal parado y busca el clean y busca el clean no se puede como que le quitó movilidad sigue trabajando lo vuelve a tocar con un jack de izquierda una derecha que no llega al cuerpo pero ahí lo pesca con otro cross de izquierda una derecha en punta creo que se viene una definición sigue trabajando Herrera busca el clean como sorprendido no debería bajar tanto la guardia Córdoba si bien tiene una caída a favor pero no debería cobrar tantas manos Herrera decidido sale a buscar la pelea sabe que tiene una caída y tiene que salir a jugarse en este round falla con la derecha Córdoba Herrera va para va para adelante bien armadito tratando de conectar la mano salvadora está muy decidido muy decidido una pelea cambiante una pelea que empezó dominando Facundo Coa y lo pesca con la derecha en punta que lo siente se ve sorprendido Córdoba porque habrá creído tener la pelea en el bolsillo impresionante pero no hay nada decidido hasta el momento vuelve el protector vocal de Facundo Córdoba está sorprendido Facundo Córdoba está lastimado mucha mucha sangre por el lado del hombre del rincón azul el cual muchas veces al sentirse mal un boxeador escupe mucha sangre el árbitro debería ver eso y ya es una pelea callejera te podría decir ahí lo pescó lo siente está sentido Córdoba se va creo que se va la lona hoy lo vuelve a pescar de vuelta y se fue nomás la pelea impresionante pelea impresionante cierre de pelea muy buena muy buena creo que hizo los méritos suficiente Herrera como para revertir la situación en la que venía y va a ser muy difícil la tarea de los jueces porque es muy cerrada la pelea tengamos en cuenta que hubo una caída de parte de Herrera pero creo que hizo los méritos para llevarse un empate de Herrera lo lastimó mucho y ha tenido muchos golpes a favor en este round creo que conectó todas las manos que Córdoba conectó en los dos rounds yo creo que todas las manos que le entraron a Córdoba fueron mucho más que las que conectó Córdoba en los dos rounds anteriores se presentaron en este primer combate apasionante Pollería Avenida Verdulería Mian Inflables Cachetito y todo dulce en productos artesanales ya escucharemos el fallo de la mano de Juan Pablo Buñón quien nos estará quitando la duda de quien se lleva el primer combate de la noche una noche de boxeo impresionante gran marco de público esto es lo que hace bien al amateurismo que la gente acompañe así se puede realizar muchos combates los chicos pueden juntar experiencia le hace muy bien al boxeo local también porque esto hace que nosotros tengamos un empuje cada festival y podamos seguir haciendo y mostrando los nuevos talentos sanjavierinos ahí ya en breve se estará dando el fallo el chico Facundo Córdoba que se va a recibir y lo dejamos con el fallo de la mano de Juan Pablo ¿cuál es tu fallo Facundo? ¿cuál es tu fallo? fallo de la pelea por decisión mayoritaria empate un empate ahí está el empate un empate muy bien muy buena la decisión de los jueces creo que alguno lo vio ganador a Facundo Córdoba porque fue fallo dividido y otros vieron la mayoría vieron el empate muy buena pelea para poder tenerla en cuenta ahora el 6 de septiembre en esta pelea bocística que se viene en el en San Justo en el club Barrio Reyes de San Justo que se van a va a organizar el Juan Carlos Lucas del gimnasio Surdo Herrera muy buena oportunidad para para hacer la reban bueno en cuanto al fallo como había preguntado yo hubiera dado un fallo empate pero era medio descabellado por el hecho que había una caída de permedio pero los árbitros vieron un empate los jurados vieron un empate y fue un empate se viene la segunda de la noche una pelea que promete Nocao por un lado lo tenemos a Kevin Furre de Willy Pep ahí está Nacho Roldán Nacho Doldán de la ciudad de Santa Fe y ahí subiendo a tomar el rincón rojo Isaias Bosi Isaias Bosi que está volviendo al boxeo después si no me equivoco dos años sin boxear sin pelear está volviendo de a poco a meterse en este deporte Isaias Bosi quien ganó por puntos en Reconquista frente a Ángel Negro del club obligado en Reconquista el chico te cuento que para la gente que no conoce a Kevin Furre es un pibe que le ha puesto los ojos los ojos el Chino Maidana lo acompaña mucho el Chino Maidana que tiene un gran afecto por este pibe de la ciudad de Santa Fe un chico jovencito creo que recién tendrá 18, 19 años un pibe que estábamos hablando hace un ratito con Nacho Roldán un técnico que me dice que está en las últimas peleas que ya pasa al profesionalismo está esperando la licencia así que muy pronto lo veremos en las grandes vidrieras si Dios quiere a Kevin Furre bueno dando los últimos detalles antes de la pelea el tercer hombre en el ring Leonardo y Marcial Franco ajustando todo para lo que será el segundo combate de esta noche se saludan los técnicos boxeadores a los rincones y esperamos una nueva pelea en el club de los abuelos Bosch está abajo de la atenta mirada de Juan Carlos Luca este gran boxeador profesional que ha dado el boxeo santafesino que hoy está radicado en la ciudad de San Justo en el rincón también lo tenemos a Pacheco sobrino del gran Alberto Pacheco se viene en la segunda de la noche una pelea que promete y mucho donde lo tenemos a Kevin Furre muy aplomadito muy armado muy estudiando para conectar las manos nos vemos por el otro lado a Isaías Bosch y muy de ahí lo conecta con un cross de izquierda que lo manda a la lona te dije que era una noche era un pibe que promete mucho tiene una mano muy pesada trabaja muy bien los cross de izquierda parece estar entero y lo pescó con el primer golpe con el primer golpe el cross de izquierda la potencia que tiene para mandarlo a la lona y ahí busca el cross de izquierda sigue trabajando ahí trabaja ese gancho al hígado muy bien muy armadito se nota en los goceadores y en los que tienen mucha seguridad en las manos se lo nota muy aplomado muy pensante no se juega al manos a la macana sino que esperan para meter justamente como está tratando de pescarlo de vuelta con ese cross ahí se come un cross de izquierda lo puede conectar Isaias Bozzi bien movedizo Kevin Furrer moviendo los golpes abajo combinando arriba sin apresurarse claros golpes que está metiendo impresionante el cross el cross de izquierda como está entrando con la facilidad que trabaja Kevin Furrer ahí tira la derecha en punta a la boca al estómago que se nota en el desplazamiento de las piernas de Isaias Bozzi que está sintiendo el castigo a pesar del poco tiempo y del primer round ahí lo vuelve a conectar cuando quiere ir para adelante Isaias Bozzi siempre tiene el cross de izquierda de Kevin Furrer ahí le conecta un ascendente de derecha izquierda derecha de parte de Furrer falla con el 1-2 Kevin Furrer pero siempre metiendo mano más clara ahí si falla con la derecha siempre está el cross de izquierda o el ascendente de izquierda siempre directo al cuerpo o a la cabeza de Isaias Bozzi fijate que no es normal ver un Bozzi que combine el trabajo golpes abajo y golpes arriba como hace Kevin Furrer aparte como como se desplazan los desplazamientos laterales donde siempre queda bien parado y puede salir ahí con esa finta mira como combina con la misma mano arriba y abajo se trabaja un gancho y un cross Bozzi que se ve conmovido en el primer pasaje creo que está totalmente superado por los golpes y por la destreza que presenta Kevin Furrer porque gira el cuerpo y conecta un gancho al hígado un ascendente derecha lo está demoliendo muy buen trabajo y muy muy bien físicamente ahí sigue trabajando el cuerpo como hace mucho que no se vio un boxeador que trabaje tan limpio y que salga como sale muy buena pelea muy buena pelea en el primer round muy llamativo el movimiento los movimientos de Furrer muy tranquilo por más de haber metido una mano que cualquiera pensaría que podría salir a buscarlo y al contrario está muy tranquilo moviéndose trabajando combinaciones de golpes porque está tirando muchas combinaciones que combina el cuerpo y la cabeza y ahí en el rincón se dio cuenta Juan Carlos Luca que ha sentido las manos justamente por lo que están sentando para que recupere un poco de pierna de Isaías José nos vemos lo mismo del lado del rincón azul un Furrer muy tranquilo recibiendo las indicaciones de Nacho Doldán muy muy tranquilo esperando esperando que se largue el segundo round primer round apasionante que te lo presentó Carnicería Mercado de la Carne San Javier Materiales y Verdulería El Tiaguito 10 segundos segundos va afuera y se viene el segundo round en medio ambos boxeadores y se va se empieza el segundo capítulo sigue Kevin Furrer con esa con esa izquierda con ese ya de izquierda que lo tiene a Marta Air los ascendentes de izquierda también trabaja en retroceso pero siempre con una mano adelante ahí conecta una derecha creo que se nos viene el no hay cinte creo que escupió el bucal al piso no se levanta para mí no se levanta más en la primer mano ya estaba nocado yo pensé que había tirado el bucal pero no quiere más no quiere más nocao nocao el primer nocao de la noche que hermosa pelea muy buena pelea muy buenas manos pudo conectar Kevin Furrer sinceramente era una locura que siga tratando de salir adelante Isaías Bosi que parece verse recuperado una mano muy dura ahí lo sienta lo está viendo el médico creo que está bien ojalá que no no haya sido nada importante que haya sido el golpe nada más pero se le siente se le ve en el rostro a a Isaías Bosi que fueron manos muy duras que lo toma justo haciendo el paso para atrás con esa derecha en punta y después le tira una seguidilla de golpe donde lo lo demolió totalmente a a Isaías Bosi además de todo un Kevin Furrer que bueno como bien decía no se apuró en ningún momento y llama la atención por el boxeo que tiene siendo tan joven tiene 19 años es un chico joven y que de a poquito se va se va puliendo en esto que es el amateurismo un pibe muy jovencito muy jovencito comparándolo con con Isaías Bosi creo que es un boxeador que anda entre los 25 26 años no se notó para nada la diferencia no se vio la diferencia de edad creo que supo sortear muy bien los obstáculos Isaías Bosi Kevin Furrer para conectar el el nocao pese a la diferencia de edad que se hizo saludan a ambos boxeadores y pronto vendrá el fallo de este pendejo de el combate un combate muy 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 corto era una pelea que estaba planeada hacerse a cuatro asaltos pero en el segundo se terminó la pelea creo que fue lo más lo más sensato de no salir de Isaías Bosi porque iba a terminar muy lastimado ya que la potencia se notaba que era muy superior la de la de Kevin Furrer saluda al público Kevin Furrer saluda al rincón de Bosi saludan entre los rivales y se viene el fallo mucho futuro para este chico un talento impresionante Isaías Bosi un boxeador que está volviendo que lo tuvimos en la velada anterior estuvo compitiendo contra creo que había perdido por knockout también en la pelea anterior con uno de de Thunderbox o lo había tirado y se recuperó no recuerdo bien contra Laureano Farías del gimnasio Thunderbox perdió por knockout también en el segundo round la última velada que se llevó a cabo acá en el club de los abuelos se viene la exhibición pelea de exhibición de este chico de Thunderbox los dos chicos de Thunderbox Santa Fe quien iban a ser uno rival de Máximo Martínez y Rogelio Rodríguez el rival de Facundo Martínez la bienvenida a Ponce Dante Jovell también de la ciudad de Santa Fe que nos van a gritar una exhibición chicos primera exhibición de la noche como bien dijiste en el rincón azul Rogelio Rodríguez del gimnasio Thunderbox y en el rincón rojo Dante Ponce también de Thunderbox de la ciudad de Santa Fe estos chicos uno el rival de Máximo Martínez un pibe 17 años venían con muchas ilusiones de poder sacarle poder ganarle al máximo sacarle el invicto había dicho que iba a tratar de sacarle el invicto lamentablemente no se pudo dar Rogelio venía por la por la revancha cuando porque pelearon en central cuando se hizo un título en Bapa donde salió ganador Facundo Martínez así que venía decidido a poder llevarse la victoria lamentablemente no se pudo dar pero bueno esas son cosas de por ahí el reglamento nuevo reglamento y todas estas cosas que se van dando se estudian se estudian los chicos un poco de compañerismo ya debe ser en el mismo gimnasio y golpes suaves obviamente como ser una exhibición no puede haber golpes fuertes porque se paran muy buena la destreza que tienen los chicos mirar como trabaja a la derecha Rogelio Facundo hubiese sido una tarea difícil con todos estos golpes que está trabajando al cuerpo a la cintura hubiera sido una linda pelea linda pelea también lo estamos viendo muy completito Alan Ponce el rival que hubiese sido de máximo el patrón Martínez como barre con la misma mano que pega está muy muy trabajadito muchos gimnasios los chicos a pesar de la poca edad que tienen trabajan muy bien los golpes al cuerpo los ascendentes Zap Crow muy bien trabajan los ganchos Rogelio Rodríguez al cuerpo se termina el primer round de esta exhibición de pelea exhibición como bien dijimos entre Rogelio Rodríguez y Dante Ponce final del primer asalto a los rincones los boxeadores por lo menos los chicos había un tiempo atrás que no se podían hacer exhibiciones y bueno cuando se caía una pelea queremos contarles que también hubo otras peleas que no se podían hacer por tema de peso pero antes no se dejaban hacer la exhibición y los chicos por ahí viajaban hacían muchos kilómetros y no podían mostrar nada así que ahora se puede hacer por lo menos el chico que no puede pelear puede hacer una exhibición mostrarse un poco delante de la gente y también sumando experiencia en lo que es esta larga carrera de lo que es el boxeo amateur dejate la tranquilidad de ambos boxeadores que hasta se pueden reír en el rincón que si fuera una pelea obviamente está totalmente concentrado muy buena la destreza de los chicos muy bueno es para felicitar al amigo Totino Caunedo que en esta noche no ha podido venir tenía otros compromisos en Santa Fe así que los trajo Nachito Roldán segundo round segundo y último round porque estas exhibiciones son a dos round y comienzan los chicos moviendo la izquierda Ponce tomando el centro del cuadrilátero Rogelio linda combinación por parte de los dos chicos yendo para adelante agazapado Rogelio moviendo la izquierda trabaja Rogelio trabaja una serie de combinaciones esperando Ponce ahí vuelve todo muy muy tranquilo muy sereno por el hecho de hacer una exhibición trabajan limpio los golpes la verdad hubieran sido lindas peleas para nosotros para mi para mi hermano lindos combates tener la salida muy preparaditos los chicos muy bien armaditos muy buena línea de fusítica se nota que el dinero bien preparadito para hacer un gran combate un gran combate gracias a que se pudo se pueden mostrar estos chicos a las exhibiciones gracias a las exhibiciones se pueden estar mostrando la gente los va a ir conociendo en otro festival en otro festival seguramente se van a poder tomar el desquite de poder estar compitiendo realmente arriba del ring con los oponentes que tenían que tenían pensado de hacerse las peleas de esta noche moviéndose ambos boxeadores tirando haciendo paso para el costado paso atrás moviendo a la izquierda se termina esta exhibición 10 segundos finales trabaja Rodríguez lo levanta en gancho Ponce mueve a la izquierda y se terminó la pelea exhibición muy buena exhibición por cierto aplaude la gente ahora tenemos a Rogelio Rodríguez chico de Thunderbox exhibición que te la presentó Super Avenida Despensa Sosa y Autoservicio El Aztec se vienen las damas las mujeres al ring se viene la cuarta pelea de la noche entre Belén Hernández y Marlén Pache ya la vemos sobre el cuadrilátero la chica de Santo Tomé Marlén Pache Marlén Pache está trabajando bajo las orden del de Paul Molina Carlitos Molina de la ciudad de Santo Tomé boxeador profesional y ahí recibimos a la local ahí se viene Belén Hernández la chica de Martínez Box esta joven promesa San Javierina ya la vemos sobre el cuadrilátero el aliento de la gente preparando todo para lo que será la cuarta pelea de esta noche perdón la tercera pelea recordemos que había estado la exhibición aquí tenemos al maestro Tarzan Juan es pupilo de Amir Carruza compañero de Carlos Monzón en el otro rincón lo tenemos a Carlos Molina boxeador profesional rival de de Walter Matisse hermano de del gran Lucas Matisse del gran Lucas Matisse que hace poco tiempo se ha retirado del boxeo tercer hombre en el cuadrilátero Leonardo Franco esperando todo para que se se nos venga esta tercera pelea primera pelea de las mujeres Leonardo Franco hijo del gran Leonardo de Marcial Franco campeón argentino este gran boxeador que que ha dado la ciudad de Reconquista un boxeador exquisito como era Leonardo Franco Marcel Franco ahí tenemos a Belén Hernández la piedrita la piedrita la juego de la chica de acá de San Javier Belén Hernández quien va por su tercer pelea recordemos que ya tiene dos peleas de Belén tiene una ganada una perdida y va por su por su segunda victoria entrenada y preparada para esta noche Belén Hernández que hizo un gran trabajo de gimnasio está muy bien preparada físicamente esperemos que vaya todo como que se pueda hacer todo lo que estaba pensado ahí lo tenemos a Leonardo Franco dando las últimas indicaciones choque de guantes boxeadores a los rincones y se nos viene el primer round de esta tercera pelea primera pelea de las damas y que salga bueno a boxear ahí sale decidida a buscar con esa derecha en punta el 1-2 sigue trabajando el chat de izquierda Belén Hernández hoy se come un chat de Marlene Pache pero nada de retroceder sigue para adelante una seguilla de golpes no muy clara pero contundente los golpes de Belén Hernández moviendo a la izquierda Belén izquierda derecha trabastando se emociona la gente por la cantidad de golpes tirados por dos chicas ahí traba le toma la toma del cuello le llama la atención Leonardo Franco sigue trabajando el 1-2 que se gana distancia intenso combate no salieron a estudiarse las chicas salieron directamente a trabajar y a tirar una chica una chica Marlene Pache que sabe que para ganar de visitante tiene que dejar todo bien se lo habrán explicado en el rincón y no hace paso atrás tampoco lo hace Belén están colmando las expectativas las chicas y Belén Hernández sigue trabajando con el chat de izquierda algo que está saliendo muy bien casi en estas últimas peleas el chat de izquierda tiene mucha puntería con la izquierda y mucho mucho poder de golpe tiene con ese chat de izquierda que hay que seguir perfeccionándolo para para que llegue el más claro distinto se toma un tiempito Marlene Pache como para creo que se ve sorprendida por todos los golpes no se esperaba que que Belén tire tantos golpes intenso cruce y se nos va el primer asalto linda pelea están dando las chicas linda pelea la verdad se dieron como que nunca se conocían impresionante la cantidad de golpes que se tiraron hay que ver si le aguanta el físico para seguir tirando de esa manera yo había visto que voló algo si justamente era la colita del pelo de de Marlene Marlene Pache sigue trabajando Pepol Molina explicándole tiene que cruce los pros arriba para que no no se le pueda ir tan encima Belén Hernández se viene el segundo round espero que están atrapantes como el primero boxeadoras al centro del ring y nuevamente el gol en la mano derecha no se que le han dicho en el rincón ambas chicas salieron muy decididas a tirarse y a repartir sigue trabajando el 1-2 de vuelta el 1-2 el paso atrás y la volea de Belén están saliendo realmente bien la sorprende y no la deja no la deja trabajar Belén Hernández a la a Marlene Pache la está complicando mucho con toda la cantidad de golpes que por ahí no llegan a destino pero son golpes que están molestando continuamente ahí la pesca con ese jab en el medio del cabezal lo que vos decías la puntería de Belén con izquierda realmente es algo que llama la atención porque no se encuentran muchos bolsadores con puntería y más en la mano izquierda pero todos los golpes mirá fijate todos los los jab que larga de izquierda llegan a destino si todos están haciendo daño la están molestando continuamente no la dejan acercar la frena mucho a pesar de que ser más cortita y ser más más chiquita y más cortita de brazo están llegando muy a destino los jab de izquierda amarran vuelven al combate amarra Belén Franco diciendo que no amarre sigue bien armadita Belén Hernández no ha perdido la línea en ningún momento está muy armada muy controladita siempre con la con la mano derecha bien pegada aumentó una boxeadora muy muy dura Belén Hernández muy muy plantadita muy de tirar golpes claro porque si bien ahí se nos fue el segundo round si bien así es una boxeadora que recibe golpes pero no no se frena nunca no se frena va para adelante es una boxeadora muy comercial una boxeadora que va a dar mucho que hablar si sigue trabajando de esta manera porque es el boxeo que que quiere ver toda la gente ahí se nota el cansancio de de Marlene Pache está prácticamente tirada sobre el sobre el rincón muy cansada muy cansada la chica de de Santo Tomé que no sé si no se esperaba tanto tanto tantos golpes o si la tomó de sorpresa Belén es una chica que sale mucho se toma muy en serio el tema del entrenamiento está trabajando mucho en el gimnasio y ahí se están viendo los frutos que no se ve en ningún momento se la ha visto cansada o apoyada en las cuerdas así que tercer y último asalto las chicas nuevamente salen a repartirse a tirar a tirar estas peleas básicamente es eso tirar más en las primeras peleas hay que hay que tirar mucha cantidad de golpes para ganar más que boxear son como quien dice las primeras 5 o 6 combates son peleas después empiezan a boxear la línea técnica ahora a tirar y el que tira más golpe gana y el que conecta más manos el que convence más del juez siempre se el juez va viendo las ganas que le pone cada chico el que va para adelante el que tiene más coraje de salir a buscar la pelea como en este caso la está llevando Belén Hernández está buscando aunque no vaya con claridad pero va tirando golpes a distintas partes del cuerpo claro porque fíjate el caso de Marlene sería que si estaría pegando muchos golpes tendría que buscar las cuerdas pero por ser visitante obviamente pero al ser visitante lo peor que puede hacer y sin tirar es buscar las cuerdas debería ir para el centro del ring pero no pueden quitarla del centro a Belén cuando va las cuerdas trabaja de contragolpe y cuando está en el medio ataca sigue trabajando con el 1-2 y con ese jab que la ha sacado de la pelea a Marlene con el jab porque cuando quiere ir para adelante se encuentra con la izquierda en punta que es como un pistón que la está molestando continuamente Belén Hernández a Marlene ahí trabaja un 1-2 que entró limpito al rostro de de Marlene Paz cansadas de esta altura de la pelea ya las chicas moviendo la izquierda tira a la derecha Paz terminando la pelea ahí queda enganchado en la cuerda Belén no puede contragolpear y se fue se nos fue la primer pelea femenina se abrazan las chicas y dan una vuelta al ring saludando a la gente una clara victoria de Belén Hernández creo que no va a ser mucho trabajo para los jueces trabajó muy bien Belén conectó las mejores golpes aparte le puso muchas ganas de ir para adelante siempre la estuvo buscando y conectó las manos más claras al rostro de 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 Marlene presentaron esta pelea primer pelea de las mujeres atrapante pelea Pasta Mariel Cooperativa Agropecuaria San Javier y Miriam Salón de Belleza como vos decís bien una clara un claro una clara ventaja para Belén un claro triunfo obviamente esperemos que los árbitros los jurados hayan visto lo mismo pero no tiene no tiene con qué haberle ganado la chica Paya no creo que lo dejó no dejó ninguna duda Belén salió a buscarla la pelea del primer momento y en ningún momento fue para atrás así que eso es es donde te marca una clara victoria de parte de Belén Hernández ya se nos vendrá el fallo fallo de la pelea fallo de la pelea ganador por unanimidad el único rojo fallo unánime todos los jueces dieron lo mismo así que era muy clara la diferencia de Belén Hernández sobre la chica Marlene Paz felicitaciones a Belén y bueno la primer pelea para mujeres se la quedó Belén Hernández ahí está con su papá con su familia con toda la familia que la vino a ver muy importante para los chicos poder ganar acá en San Javier tiene mucha mucha fuerza muchas ganas de entrenar Belén no había podido pelear en el festival anterior porque no había dado el peso pero bueno ahora se puede sacar las ganas había peleado en Reconquista debutó Reconquista con triunfo ahora su segunda victoria así que es muy bueno para para la chica te cuento Facundo esta pelea es una pelea muy especial de ambos lados por un lado lo tenemos Jorge Solís un gran boxeador de Willy Pep un boxeador con una trayectoria importantísima un boxeador ganador por nojado creo que ya le había ganado a a Jonathan Rodríguez Esculapio más conocido Jonathan volviendo Jonathan Rodríguez después de haber recibido dos disparos en las piernas que casi lo dejan inválido en un intento de robarle la moto y es impresionante que hoy este chico Jonathan Rodríguez esté sobre el cuadrilátero realmente no creíamos que iba a volver a pelear estuvo muy jodido muy complicado abrió con muleta en silla de rueda y hoy es increíble que lo podamos ver de vuelta sobre el río a Jonathan Rodríguez un pibe que tiene 45 peleas de amateur que está tramitando la licencia para profesional es una pelea que promete muchísimo ya que por un lado tenemos un boxeador muy técnico como es Jonathan Rodríguez y por el otro lado lo tenemos a Jorge Solís este guerrero este boxeador de ir para adelante este pibe que saltaban cuando era nuevito que habrá tenido 15, 16 años que tenía el pelo largo y saltaba cuando tiraba un chico en el piso al piso saltaba en el rincón no sé si vos te acordás si recuerdo contra un chico bejarano de la ciudad de Sauceviejo al cual lo humilló frente a su gente vamos a decir en una noche donde habíamos presentado nosotros a un chico Brian Riquelme que ganó por no cabo en esa velada donde este chico Rodríguez también picante en la mano de Solís muy pesado impresionante la mano de Solís creo que lo agarra frío a Esculapio viene trabajando se estudian los boxeadores ambos boxeadores de una trayectoria impresionante de peleas son boxeadores más que tiran las manos más estudiadas hay que meter el 1-2 no logra romper la guardia de Solís que se encuentra bien armado y falla en esa volada de derecha sale muy bien con cintura un Jonathan Rodríguez que no se arriesga a la mano de Solís que va buscando la distancia y un Solís que plantea la pelea en la corte en todo momento sí un boxeador prácticamente muy técnico que están ya directamente para el profesionalismo estos pibes que aseguran las manos tienen que hacer un trabajo de un llaveo y marcar la distancia para poder conectar o ya sea un recto o una derecha en su como en el caso de de las combinaciones que está tirando Solís retira el chado izquierda y el gancho y termina con la derecha en su muy bien de izquierda Rodríguez un boxeador es muy muy técnico de parte de Jonathan Rodríguez un boxeador que trabaja muy bien los desplazamientos laterales y que trabaja también en las cuerdas y por ahí si tiene que trabajar como en este caso en el centro del ring tiene desplazamiento para ambos lados no le cuesta salir mucho sobre el pie derecho lo hace muy bien que por ahí es muy complicado para algunos chicos que no que le cuesta desplazarse mucho para el lado derecho él lo hace con una claridad importante mueve la izquierda mueve en distancia y llega nuevamente Solís con los golpes al cuerpo golpes que lastiman Solís está muy fuerte se nota cuando toca con el chado de izquierda o sea al cuerpo o a la a la guardia de Jonathan Rodríguez lo tira contra la cuerda ahí puede conectar un 1-2 con una ascendente derecha 11-2 al estómago un Jorge Solís que no es de esta categoría era más liviano y hace rato está peleando en esta categoría pesada es una categoría pesada para la altura de él para la altura de él porque también es un bolsador fuerte que puede hacerlo tranquilamente no se nota la diferencia acá en la potencia todo lo contrario se le encuentra muy fuerte a Jorge Solís no le pesa para nada en el abategorismo obviamente que en el profesionalismo tendría que estar peleando por una categoría muchísimo más baja claro aparte tiene cuerpo como para poder estar en esta categoría como amateur bien lo dijiste pero en el profesionalismo deberá buscar ir más bajo de peso está recibiendo las indicaciones Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez que está haciendo para el rincón lo vemos muy enojado Pepón debe estar diciéndole que trabaje más en distancia que no se prenda no busque tanto la corta como está planteándose la Solís ahí Nacho lo manda a trabajar por adentro a Jorge Solís lo manda que busque a romper o meter ya sea A pero ascendente derecha todo por adentro le explicaba por la guardia porque abre los brazos fijate en la posición que está poniendo los codos los pasa atrás del cuerpo Jonathan Rodríguez y le deja toda la parte de lo que es la boca del estómago se la deja muy abierta y eso es lo que le pide que trabaje por adentro a Solís que en cualquier momento se va a empezar a meter mano creo que en ascendente derecha o en upper izquierda ahí se estudian un poco ya por la cantidad de peleas que tienen obviamente hay más trabajo de estudio que en los anteriores pero siempre es lo mismo Rodríguez en las cuerdas o al menos girando y un Solís que va para adelante en todo momento plantado en el centro del tren ahí lo sorprende con ese cross de izquierda cuando hace el paso adelante Solís lo pesca Jonathan Rodríguez con un cross de izquierda y se desplaza sobre el pie izquierdo justamente saliendo del foco de Solís ahí está castigando al cuerpo pero encuentra una guardia muy cerrada por parte de Jorge Solís que están llegando casi todos los golpes a a los brazos y a los antebrazos de Jorge Solís ahí ataca Solís nuevamente con toda la potencia que falla puede hacer justo una finta y salir de las cuerdas Jonathan Rodríguez con un buen desplazamiento de piernas que lo deja fuera de ahí está trabajando muy bien eso es lo que tiene que hacer Jonathan Rodríguez trabajar con el uno, dos, tres golpes y irse porque si se queda puede no puede conectar con una mano Jorge Solís que es un boxeador muy fuerte tendría que seguir trabajando con el uno, dos el cross y desplazarse aprovechar la distancia de brazo y la velocidad de las piernas y no quedarse a cruzar manos así como ahí lo pecha con un golpe a la altura del oído Jorge Solís eso es lo que no le conviene a Jonathan Rodríguez ves justamente las manos por adentro le entra dentro de ese ascendente derecha eso es lo que no tiene que hacer esta pelea es a cuatro a salto o sea que tienen para para cuidarse para trabajar se estudian un poco ahí ataca nuevamente Solís sin claridad pero yendo para adelante se termina el segundo asalto no debería plantarse tanto Rodríguez debería buscar el negocio de de Rodríguez no es negocio justamente creo que en el rincón se lo hacen saber ahí lo reta Pepón porque no tiene que hacer esa pelea no tiene que hacer esa pelea no le conviene entrar en el juego de Solís él le dice Justamente lo que tiene que hacer es boxear no prenderse en la cuerda de estancia muy cansado Solís lo vemos pero también está haciendo una pelea como para cansarse retirando muchas manos está tratando de conectar manos porque es muy movedizo Jonathan Rodríguez así que falla las manos y eso es lo que más lo cansa tirar los golpes tan a fondo y no encontrarlo es lo que lo está llevando alcanzando segundo secundaria tercer round tercer round apasionante el tercer round sale con la izquierda Solís eso es lo que tiene que hacer Jonathan Rodríguez tirar el chan y el gancho y quebrar la cintura como está haciendo siempre para el lado de la pierna izquierda que quiebra bien el cuerpo y no corre riesgo a chocarse la derecha porque dobla bien el cuerpo y sale sale enseguida de la línea donde lo puede alcanzar Solís debería trabajar de contragolpe que es lo que está haciendo Solís si un atropello Solís castiga y por lo visto castiga fuerte se está conectando golpes que le está le está ganando por puntos no son golpes claros pero le están sacando puntos de ventaja ahí está conectando eso es lo que tiene que hacer lo que yo te digo del gancho al hígado se estudian izquierda Solís izquierda ahora de Rodríguez Julapio pero el ataque de Solís al momento de golpear lo hace bien y fuerte llevándose por delante a Rodríguez yo creo que se ve superado por la potencia Jonathan Rodríguez y eso es lo que le da la impotencia y lo lleva a pelear porque es un buceador que no está teniendo la claridad que tenía en peleas anteriores Jonathan Rodríguez debido a los meses que ha estado sin competir y eso es lo que lo lleva a plantarse al Rina a querer conectar las manos que está fallando por la fuera de distancia debido al tiempo que ha estado parado y le permite a Solís hacer el trabajo que vino a hacer a trabajar en la corta distancia en la media y en la corta debería moverse más que quedarse plantado Rodríguez y no está tirando nada se planta en la corta distancia mirá siendo un boxeador para la larga distancia justamente debe ser de la impotencia que se ve superado por la potencia y quiere revertirla se ve perdedor Rodríguez y busca esa pelea que para nada le conviene en esas manos que está fallando con esa derecha en swing que no llegan a distancia y por ahí se puede encontrar con una ascendente derecha de Solís se nos va la pelea con todos estos golpes que fallan y que no llegan a distancia ninguno de los dos se contaba que Solís tuvo un accidente viniendo para acá casi no llega se le reventó una cubierta del auto dice que dieron unos trompos no se alcanzó a dar vuelta el auto pero estuvieron a punto de volcar en las horas antes que estaban por eso no llegaban en el momento del pesaje era justamente porque habían tenido esa sierra ¿alguna ventaja para alguno de los dos Juan? ¿Ves? Sí la tiene Solís claramente porque está fallando Jonathan Rodríguez falla mucho y le permite en los pocos golpes pero que llegue en claro al cuerpo y en cambio al trabajar por afuera vos fijate que está trabajando todo con golpes curvos en vez de hacerlo con las manos en punta pegan todo en la guardia de 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 Solís que tendría que ser todo lo contrario la mano tendría que ser el uno o dos en punta porque es más chiquito Solís si vos fijate si trabaja a golpes curvos con la guardia que tiene terminan en en el hombro o en los antebrazos de de Solís cuarto y último asalto lo ataca con la izquierda pero que pega en el antebrazo no llega ni siquiera al pecho que podría ser para contar un punto esos golpes por más que no sean golpes claros pero que te tocan el cabezal ya el punto es para el azul vos fijate que en cinco o seis oportunidades aunque no han sido golpes claros ahí en ese que no son golpes claros pero llegan al rostro son puntos que son a favor de Solís en esos golpes que está tirando ahí de vuelta son golpes que aunque no sean claros llegan a destino pero les sirve para ir acumulando puntos y a la hora del fallo de las tarjetas son puntos que le van a ir jugando en contra a Jonathan Rodríguez se va terminando este combate combate con una clara ventaja para Solís al que ha metido mejores manos y el más potencia yo creo que lo hubiese esperado un poquito más Rodríguez un poquito más pepón a a Jonathan Rodríguez para hacerlo pelear claro aparte no tiene la misma soltura en las piernas está muy tenso de piernas queda muy fuera de distancia justamente por la inactividad y justamente ponerlo con un rival como es Jorge Solís que es un boceador que no tiene tanta técnica pero es un boceador muy duro y de ir para adelante un boceador fuerte ahí puede conectar un ascendente pero todos los golpes están quedando en la guardia de Solís se miran en el sentido de cansancio ambos chicos ya lo tienen casi para tirar pero igual se reparten no con tanta fuerza ni con tanta puntería ya por el cansancio trabaja Rodríguez ahora con un Solís que está entre las cuerdas ahora vuelve al centro el cuadrilátero está finalizando el cuarto y último round fin de la pelea una pelea obviamente para para Solís que creo Juan está con lo mismo conmigo si puede ser un empate también pero creo que tiene tiene puntos por esas cinco manos claras que llegaron al cabezal de 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 Jonathan Rodríguez Ricardo Ferreiro Ricardo Ferreiro fue el el hombre que estuvo en la primera exhibición que hizo máximo en Alianza Santo Tomé no sé si te acordás si recuerdo también estuvo cuando peleamos acá en la criolla en la pelea tuya en la criolla con Pacheco te decía que creo que la luz de ventaja de de Solís fue en los golpes que le entraron en el cabezal a que no fueron golpes claros pero que tocaron el cabezal de de Jonathan Rodríguez es la diferencia de mi punto de vista que puede tener una una luz de ventaja Solís aparte de la de la de la de la de la garra y de las manos las ganas que le puso para ir para adelante el ganador por Pacheco Unalme el ritmo pasó ganador el rincón azul sí, sí, fue unánime, o sea que la gente estuvo viendo, se vio, se notó eso es lo que hay que explicarle siempre a los chicos que en el boceo amateur se cuentan mucho los golpes que llegan, así no sean golpes claros pero que toquen ya sea el cuerpo o la cabeza o el cabezal directamente se van sumando puntos van sumando puntos y a la hora de las tarjetas cuentan se imaginan ustedes organizar un partido de fútbol y cuando llegan a la hora de jugar no pueden jugarlo los que más tristes están son ellos y en la octava venada boxística puede ser la primera manchita negra que puede llegar a tener en este laburo tan espectacular que están haciendo con el boceo San Javier y yo creo que una manchita lo hace a todos los que han hecho les pido a todos con respeto un fuerte aplauso para toda la gente de Martínez Vox que hace posible estas veladas y que estemos aquí pasando la vez entre la tarde y que se va a dar el caballito para la próxima seguramente van a estar con los chicos los que están Javierinas que la vienen vienen en pico y vienen rompiendo todos los niños así que un poquito de música que se viene la exhibición de los chicos que vienen por acá para igual para tirar para baquear un poquito para transpirar y como quien dice el computador dicho como para agarrar un poquito de sed ¿es así? ¿eh? así que vamos un poquito vamos a la música y vamos más así que nos vamos a invitar a que se arriesguen para que se vayan a abrir y para que demuestren tanto tiempo tanto sacrificio tantas horas de entrenamiento de compromiso tantas horas de luchar con la familia y por supuesto atravesando un montón de cosas quizás por el problema de salud de su familia y un montón de otras cuestiones sigue con esto adelante y los hermanos a pesar de no poder competir igual van a gocear ahí se viene Facundo Martínez para el río luego lo va a hacer Máximo Martínez un poco contando Juan Pablo de lo del por qué no se pudo hacer contarle también a la gente que hoy esta noche tendría que haber operado a mi señora de columna que está internada en Santa Fe pero bueno son compromisos y tuvimos que seguir para adelante haciendo tenía turno ya para operarla de la columna hoy a la mañana no se pudo hacer por por un problemita así que se va a pasar para la semana que viene la la cirugía así que por eso no puede estar acá pero bueno es lo que elegimos hacer y ahí nos tenemos Facundo Martínez para hacer la exhibición ya que no era lo que que queríamos contarle a la gente que estos dos chicos están uno en el torneo argentino Facundo Martínez en el torneo argentino Máximo Martínez en los Juegos Bebita van a estar representando la provincia de Santa Fe un orgullo muy grande para San Javier la primera vez en la historia que va a haber chicos amateurs representando a la provincia de Santa Fe se viene la exhibición ahí están trabajando los dos hermanos Facundo Martínez y Facundo Martínez y Máximo Martínez el patrón el invicto San Javierino a ver si no hacen lo mismo que en el gimnasio que es difícil pararlo aparentemente están trabajando livianito se ve el desplazamiento de Máximo la finta algo que es muy común en el desplazarse trabajar mucho con la guardia abajo Facundo tirándole con vibraciones frenándolo con la izquierda algo muy difícil hacer una exhibición cuando uno espera la pelea por todo lo que significa la preparación de la semana es muy difícil por ahí controlar algunas algunas cosas pero bueno lo están haciendo de la mejor manera trabaja con el 1-2 Facundo hace una cintura Máximo que quiera trabajar con derecha en punta barre la mano se desplaza está muy es muy difícil por ahí la gente no sabe que es muy difícil el tema de las exhibiciones cuando los chicos ya están compitiendo es como que las manos salen con velocidad no salen aunque por ahí la quieran frenar las manos salen con velocidad o si no no salen ahí se nos fue el primer round de esta exhibición en el Rincón Rojo Máximo Martínez el chico que va a estar compitiendo en septiembre en las eliminatorias de los Juegos Evita y si todo sale bien en diciembre estaría el Mar del Plata representando a la provincia de Santa Fe Facundo Martínez se viene en las eliminatorias en Chavás para ver quién es el que representa a Santa Fe en el torneo ojalá le vaya muy bien y puedan estar en San Juan para septiembre que se hacen las finales de los juveniles los piden que trabajan mucho entrenan mucho y por eso están teniendo los resultados que vienen teniendo estas dos promesas sanjavierinas algo que le hace tan bien a San Javier de tener boxeadores que están representando ya que la tierra de Carlos Monzón del más grande para mí particularmente que ha dado el goceo mundial no solamente argentino sino que creo que el gran Carlos Monzón fue lo más creo que es insuperable que no ha podido ningún boxeador en la categoría de él lograr o a lo mejor han logrado pero no han hecho lo que hizo y lo que dejó demostrado Carlos Monzón en la categoría de por estarle que en esta pelea Máximo Martínez lleva la cuquilla de Carlos Monzón que se la obsequió a Oscar San Juan y Facundo Martínez a unas oportunidades ha tenido la bata del gran Carlos Monzón un orgullo de que los chicos de acá de San Javier puedan estar que tengan el privilegio de poder competir con con cosas que ha usado el gran Carlos Monzón sigue trabajando Facundo con el 1-2 sale con un cross Máximo falla con la derecha Facundo vuelve a fallar Máximo con derecha pero se desplaza siempre queda muy armadito muy bien parado Máximo ahí lo pesca con la derecha unos chicos que caminan muy bien el ring tienen muy buenos desplazamientos se nota el trabajo del gimnasio la claridad las manos que tira mano muy clara muy muy directa siempre quedan bien parado y se nos fue la exhibición muy buena exhibición a pesar que no se puede hacer la pelea se hizo esta exhibición por lo menos los chicos pueden mostrarse y que la gente vea que más allá que no se puede hacer la pelea estaban los rivales estaban ellos que por ahí no no era lo que pensábamos pero bueno hay que respetar las leyes están hechas no solamente para el que para alguna gente sino hasta para el organizador para todo el que sea las órdenes y las leyes hay que cumplirlas no hay nada que se pueda contra lo que ya está escrito ahora nos preparamos para la para la última pelea de la noche se nos viene la última pelea de la noche Emilce la polvorita Cachelini 53 kilos 800 para Claudia Loza de la ciudad de San Justo ahí lo vemos trabajando al papá de Apetaco Loza de la ciudad de San Justo con Claudia Loza ahí la tenemos Emilce Cachelini en su décima pelea con el maestro Oscar San Juan esperando agradecerle a Jorge Tononi que estuvo colaborando en todo el tiempo a su hijita que está pasando el cartel muy contenta así se la remerita todo para pasar el cartel se nos viene la última pelea de la noche pelea pactada a tres rounds de dos por uno primer fondo la primer vez de Emilce el primer fondo que le toca y nada más que acá en San Javier una responsabilidad importantísimo para Emilce deseamos toda la suerte el segundo se puede a tres rounds mayor gracias al centro se viene el último la última pelea de la noche Trabajando Luisa con el 1-2 Trabajando con el 1-2 Cross Que falla mucho Claudia Loza Bien paradita La mano buena de Loza Es la derecha en volea Y la más fuerte Si Si no también se tendría que trabajar con el 1-2 Y el cross y moverse Y no trabajar para el lado que está trabajando Si no todo lo contrario Está trabajando a favor de la mano derecha Trabajar para Para el lado de la pierna izquierda Ahí se cruzan las chicas Tiene que moverse Tiene que desplazarse más En el 1-2 La corta Va a sacar ventaja Claudia Loza Como lo está haciendo Como lo está haciendo hasta el momento Muy peligrosamente se está cruzando Emilce Cellini Una pelea impresionante de darse y darse Sin claridad Vayan con el 1-2 Eso es lo que tienen que hacer Emilce Tirar dos golpes y moverse No se tiene que prender en la corta distancia Dejando la desagradada Loza Loza una chica curigosa Chica que la hemos visto En varias oportunidades Ganar pelea por Mercado Tendría que trabajar un poco más larga Y con velocidad Aprovechar la velocidad De las manos Más allá de Tresa que tiene Loza Una chica con pocas peleas Esa noche tenía 10 Y estaba haciendo su onceava pelea Mi pareja tiene la misma cantidad de peleas Las dos no tienen diferencia De pelea Ya que Claudia Loza tiene dos hijos Así que la mayoría del tiempo Hizo unas tres peleas Después se quedó embarazada Después volvió a pelear otras peleas más Y se quedó embarazada Así que tiene muy poquita Muy poquita pelea Para la edad que tiene Creo que tiene 23 años Creo que tiene Claudia Loza Milce tiene 18 años Segundo salto Moviendose Milce Moviendo la izquierda Eso es lo que tiene que hacer Milce Trabajar con velocidad Aprovechar la velocidad Porque Claudia Loza Es una voceora lenta Pero fuerte Así que Ella tendría que entrar y salir Tendría que trabajar con manos en punta Eso es lo que no le conviene Milce Que viene Pensarse ahí Porque saca Saca los mejores golpes Ahí está conectando Mirá Esas manos que se está comiendo Manos sin claridad Pero muy peligrosas Tendría que buscar trabajar el 1-2 Desplazarse No cruzarse Eso es lo que tiene que hacer 1-2 Cross Irse Te cuento así Medio hora pasada Que el próximo viernes El próximo sábado Se llevará acá Un festival de boxeo En el club atlético Colón Donde peleará Claudia Loza Contra Flor Ruiz Las dos chicas que han peleado Con Milce Linda pelea Muy buena pelea Va a estar muy lindo Para ver esa pelea Flor Ruiz Que está al mando De Osvaldo Sarami En el 1-1 box En la ciudad de Santa Fe Sí Una chica que Anda muy bien Hay golpes sin claridad Casi en pijones Golpes que no conviene No le conviene Esa pelea A Milce Chiellini Tendría que trabajar Más larga En la distancia Y boxear Aprovechar la velocidad De las piernas Aprovechar la velocidad La altura Que es un poquito Más alta Se va terminando El segundo round Bien Salió mejor Round parejo Creo que en este round Le aveo Con un poco De ventaja A Milce Chiellini Ha conectado Unas manos Muy claras Te cuento que Todo lo que te querés Enterar Del boxeo Lo podés hacer Escuchando Pasión por el box En la 90.5 FM La Popular Ahí está Ahí está toda la información Del boxeo Todos los jueves A partir de las 17 horas Lo podés escuchar Estamos Con Facundo Martínez Contándole a toda la gente Lo que es Todo lo que se va desarrollando Del boxeo Amateur Boxeo Profesional Reportaje A los ídolos De Nacionales Internacionales Recordando a A todos nuestros Queridos campeones Así que No te olvides Pasión por el boxeo Por la 90.5 FM La Popular Todos los jueves A partir de las 19 Se nos viene El último Asalto De la noche Me dio un poco De lo mismo Hasta ahora Una losa parada Y en Milce Moviéndose Si en Milce Logra Moverse Y trabajar El 1-2 Y el cross Y desplazarse Le puede ganar Con las piernas Le puede ganar Tranquilamente Porque Loza no tiene Más que Que los golpes Goleado No tiene una estrategia Para llegar Sino que Espera que Milce Vaya para adelante Y ella tira Tira esos golpes Esos dos golpes No tiene otra Otra combinación De golpes Fíjate que fue Toda la noche El bolear las manos No tiene una iniciativa De tirar Un jab Meter un gancho Ella tira Tira esos dos golpes Cuando se va encima de Milce Y ya la contragolpea Faya Milce con izquierda La ve un poco tímida Con los golpes Ahí la pesca Con esa mano Una mano muy dura Al rostro de Milce Una mano que Se notó Que hizo daño Se notó En las piernas De Milce Eso es lo que no le conviene Cruzarse Porque Otra mano muy dura El rostro de Milce El momento donde uno Empieza a pelear Para la gente El momento donde uno Empieza a perder Muchas veces La gente Lo único que quiere ver Es que vaya palo y palo Y no es lo conveniente Para muchos bocheadores Está finalizando la pelea Dejame antes de que termine Antes de que En el fallo Te cuento que esta pelea La auspicio Distribuidora Cacho Kiosco Elemi Forrajería Don Omar Remisería El Cordobés Y el Emporio del Rodado De Guillermo Escobar Gracias a todas las firmas Que estuvieron presentes Apoyando este festival Y el boxeo Agradecerle a todos A los comerciantes Amigos Que siempre Están presentes En cada festival Que nos ayudan Para que esto Se pueda realizar Agradecerle A toda la gente Que se hace presente A la Municipalidad De San Javier Al Senador Bolsero Por la ayuda A Juan Pablo Buñón Por el sonido Que vino A Donores A relatar Trajo su equipo Agradecerle A toda esa gente Que nos da una mano Que nos ayuda Para que esto Se pueda hacer Y para que Que los chicos Se puedan mostrarse Más que otra cosa Que puedan La gente Lo pueda conocer Lo puedan ver Agradecerle a toda la gente Que se hace presente Que siempre está apoyando Este maravilloso deporte Del boxeo Tan sacrificado Pero tan hermoso A la vez Y que A nosotros Que nos apasiona Y ver que la gente No está acompañando Nos da un empuje Para seguir adelante Para seguir Haciendo festivales Y cada vez más seguido Gracias a Dios Se viene el fallo De la pelea Ganó Ganó Yo le hubiese dado Un empate Porque fue pareja La pelea Según no Yo creo que Fue la La del fallo Más por el Por la potencia Que por el Y por la cantidad De golpes Que se metieron Bueno Se fue la velada Se terminaron Todas las peleas Bueno Agradecerle a toda la gente Y van a poder ver Seguramente En distintos horarios Las repeticiones De este festival Por siempre Por la señal de Gigacom Y agradecerle Y hasta la próxima De este festival Que se metió 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!